Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato No te necesito Gracias. 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 Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor Bueno No hay nada Que no puedas oír Me está hablando Mi ex Permíteme Deja ponerme En su lugar Voy a ponerla En su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete consciente De la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad Es que lo hace Si quieres oír Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Que ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muérdese No se rabia Y al cabo que No sabes No sabes dónde No sabes dónde No sabes dónde Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea, vas Y le coqueteas al primer tipo Que le encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola Carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete consciente de la gana Si no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No te dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace sentir Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Cedí Porque me dio la gana Porque trae el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaba Cedí Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importa? Y si Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es cortar Pues si Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues si Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Cedí Porque ella andaba sobre Pues si Así como lo oyes Deja de confundirte Que no vengo a pedirte Que me perdone Pues si Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado De tus besos Quisiera haber nacido Quisiera haber nacido En otro siglo Y así evitar El daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer Para no cometer el mismo error Y así evadir Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente lo juraba No me convenía Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Arroyatora Me voy a escucharte El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente lo juraba Que no me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Tienes corazón de piedra Tu vida es que comer con tal de verte bien y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal, no, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy Tú me quieres, el amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste, por tu dulzura yo estoy contigo Y te he elegido, porque te admiro como mujer Por tus tapones, te ves más alta, pero me encanta ¿Cómo me besas cuando te paras sobre mis pies? Tú cuidas tu vestido y yo te quiero así, así Como te levantas, no tienes que cubrir de cremas a tu piel No, tú así me encantas, te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres, el amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste, por tu dulzura Yo estoy contigo, yo estoy contigo, y te he elegido Porque te admiro como mujer Por tus tapones, te ves más alta, pero me encanta Como me besas cuando te paras sobre mis pies Sobre mis pies Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y lindo, tal vez mi sueño prohibido ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fersas? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados besos? ¿De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no lo más que extrañarte vida mía Cuántas llamadas contestaste, nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor no acaba Perdí la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados besos? ¿De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no lo más que extrañarte vida mía ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? ¿Cómo olvidarte si te riezo todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados besos? ¿De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadur Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas ¿Por qué no me cuentas? Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos En donde le digas En donde le digas En donde le digas Es un mentiroso Que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando os pinche el ruido, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que su beso la mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que su beso la mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Y es que nunca Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Nunca vas a poder Nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor No hay nada Que no puedas oír Me está hablando Un ex Permíteme Deja ponerla En su lugar Voy a ponerla En su lugar ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del mono entiende? Vete contiente De la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha sufrido Quien te ha sufrido Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muérdese No se rabia Y al cabo Que no sabes Donde Estó Solamente me está reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea, vas Y le coqueteas al primer tipo Que le encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola Carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mono entiende? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? La verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No te dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muérdese No te rabia Y al cabo Porque no sabes dónde estoy Cedí Porque me dio la gana Porque traía el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaban Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas Con qué te importas Y si Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es corta La vida es corta Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Cedí Porque ella andaba sobre Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Tú pidas que comer Con tal de verte bien Y yo Yo así te amo No tienes que tener Una figura ideal No Ni el vientre plano Te quiero por ser Como eres Porque como soy Tú me quieres El amor Mi niña Es al natural No le hace falta Tinte a tu cabello Así Así Luce bello Así Me enamoraste Por tu dulzura Yo estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tapones Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Te ves Lo que te va a hacer Lo que te va a hacer Tú cuidas tu vestido y yo te quiero así, así ¿Cómo te levantas? No tienes que cubrir de crema, soy muy fiel, no Tú así me encantas, te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres, el amor mi niña es tan natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro Como un pie por tus tacones, te ves más alta Pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies